gente que organizó. Y gracias a ustedes por venir en este salón tan histórico, en tantos aspectos. Bueno, a mí me toca hablar de la Constitución, cosa que vengo haciendo tan seguido que ya estoy un poco aburrido de todo de escucharme y aburriendo a la gente, me parece. Pero en los diez minutos que me tocan, voy a compartir con ustedes en dos minutos la importancia que el cubayo le daba a la Constitución, cosa que hoy no sucede. Es decir, hay mucha gente que le sigue dando, pero yo hablo de punto de vista orgánico. La primera Constitución uruguaya es de 1830 y era una Constitución que nosotros en la cátedra decimos rígida, tan rígida que era casi irreformable. La Constitución rígida es la que es difícil de reformar. Entonces, en el año 1908, los uruguayos en aquellos años, se plantearon reformar la Constitución de 1830, como se plantearon reformar la Constitución de otros países latinoamericanos que tenían más o menos la misma historia constitucional. ¿Qué hicieron los países latinoamericanos? Dieron un golpe de Estado e hicieron una Constitución nueva, que nosotros hoy hicimos en el 34, por otro motivo. ¿Qué hizo Uruguay? Para que vean la tradición constitucional, que es admirable, por lo menos a mí me parece admirable, el librito, como decía Rivera, ¿no? Cada vez que decían hay que aplicar la Constitución y decían, no me vengan con el librito. Modificaron la manera de modificarla. Miren el proceso que hicieron. Tenemos que modificar la Constitución, pero es difícil, vamos a modificar la forma de modificarla. Y ese procedimiento llevó 6 años. Transcurrieron 6 años para modificar la forma de modificarla y hoy las constituciones se reforman con cierta facilidad a partir de esa, de aquella gestión constitucional que hicieron los uruguayos de 1908. O sea que miren la importancia que le daba a la Constitución que decían, no, antes de violarla, una palabra que además una de las palabras más feas del idioma castellano es violación. Sin embargo, la única figura que se le aplica a la violación es a la Constitución. Uno no dice violó la ley, ¿no? Uno dice no cumple la ley, pero cuando la Constitución, porque es algo que está por sobre todo. El otro ejemplo que le quiero dar al regalar de las iniciativas. En la época de la dictadura se aprobaron más o menos 1.500 leyes entre 1973 y 1985, que se fueron en marzo de 1985. Cuando viene la democracia se plantea esta pregunta, que se la dejo a ustedes para la próxima reunión como deber. ¿Cómo validamos 1.500 leyes que son nulas? Esa fue la pregunta. Es decir, las 1.500 leyes de la dictadura eran nulas porque habían sido hechas por un cuerpo legislativo inexistente, que era el Consejo del Estado, que no existía en la Constitución. Había sido conjugada por un presidente de facto y lo único que había cumplido era hacer publicar el diario oficial. Pero decía que había 1.500 leyes que requieren nuestras vidas. Entonces lo que había cumplido los legisladores del año 85, dijeron, bueno, esto lo tenemos que validar, porque no podemos decir que es válido un acto de la dictadura. Porque si no, nosotros somos dictadores también y decimos que el acto de la dictadura es válido. Entonces empezaron a buscar antecedentes en cómo validar un acto de la dictadura. Y en un libro de un catedrano de la Facultad de Alberto Ramón Real, que lo escribió en la década de 40 para recibirse de profesor, el libro se llama El valor de los actos jurídicos de los gobiernos del pacto. Y en ese libro de Alberto Ramón Real, catedrano de lo nuestro, que fue decano en el nuestro incluso, él encontró que en el año 1800, a finales de 1870, luego que pasó la dictadura de Ignacio Flores, el militarismo de Tajes, Santos y la Torre, y la dictadura de Cuestas, 1898. Los orientales de aquellos años se plantearon la misma pregunta. Increíble. O sea que los uruguayos de 1860 se preguntaron cómo hacemos para validar un acto de la dictadura. Y encontraba una solución con un respaldo filosófico diciendo que la vida continuó. El hecho de que la dictadura es tu dinero quiere decir que todo desapareció, la gente nació, se casó, se murió, se recibió, compró una casa. Entonces decían, si una persona se divorció en la dictadura y después que lo divorció, la sentencia es nula, porque después está nombrado por un instituto que no existe, que era el Ministerio de Justicia, que debió nombrar la señora Corte. Esa persona se divorció y se casó. Si nosotros no reconocemos eso, hoy es viga, porque no se divorció de la primera y se casó con la segunda. Entonces, como la vida continúa, hay que validarlo. Y la fórmula la encontraron en una norma del año 1868, que era que el Parlamento de la Democracia validara todos los actos legislativos de la dictadura y los hiciera propios, como que lo habían dictado a la democracia. No hay mucha diferencia que si son de la dictadura se denominan decreto de leyes y si son de la democracia son leyes. ¿Por qué le cuento estas dos situaciones? Para que vean la preocupación de los uruguayos por respetar la Constitución que buscaban y escarbaban hasta encontrar una solución. Bueno, eso hoy no pasa, desde hace muchos años, más o menos del año 90 en adelante. Por eso la Constitución uruguaya tiene esta en el año 67, tiene 52 años y no ha sido reformada más que en algún retoque, porque antes la reformábamos cada 10 años, 18, 34, 42, 52 y 67, para no violarla la reformada. Ahora eso no sucede, lamentablemente, y ahí están alineados todos los partidos políticos, de la izquierda más izquierda a la derecha más derecha, porque a todos de alguna manera les sirve. Porque, como cuando estén en el gobierno, aplican esos desvíos constitucionales que le permitió al otro también aplicable. Voy a las iniciativas. En el año 1918, que fue una de las mejores constituciones nuestras, inspirada en José Valle de Orgones, que había venido deslumbrado con la democracia suiza, de ahí después que le entienden la FISA de América. Nosotros hacemos una Constitución que es muy buena desde el punto de vista técnico. Y dentro de las herramientas que se colocan en la Constitución están los institutos de gobierno directo, que son determinados institutos que algunas constituciones tienen que le permiten a la población desplazar en el buen sentido a los gobiernos y resolver los problemas de la población por ellos mismos. Los institutos de gobierno directo que están en nuestra Constitución son el plebiscito para reformar la Constitución, la elección para elegir nuestros representantes, el referéndum, que es para una consulta sobre una ley que está vigente, debe continuar o no, y la iniciativa legislativa, que quiere decir que un grupo de ciudadanos puede presentar una iniciativa legislativa para que el Poder Legislativo la trate como un proyecto de ley. Ahora, ¿qué pasa? La iniciativa legislativa nacional está formulada de tal manera que es prácticamente imposible hacerlo. Entonces nunca se hizo, porque es muy difícil llevarlo adelante. En una futura reforma habría que facilitar ese aspecto. La iniciativa legislativa departamental, no ya la nacional, se discute si existe, por un tema técnico que no se lo voy a plantear porque los aburro. O sea, parte de los profesores dicen que sí, otros dicen que no. Pero luego está la iniciativa legislativa local, que es de las localidades. Una localidad es desde un pueblo del interior hasta una ciudad. Eso es una localidad. Eso está en la Constitución desde 1918 y nunca se utilizó. ¿Por qué nunca se utilizó? Yo, ya lo he dicho esto, capaz que algunos que están acá me lo oyeron. Porque cuando un cierto porcentaje de la población necesita algo, lo exterioriza. Y lo exterioriza de mil maneras. Se junta un grupo de personas y le hace saber a su representante municipal o nacional que en tal calle necesitan una cebra, o abrir una cuneta, o una policlínica en un barrio, o un horario nocturno en un liceo. Es decir, la gente le expresa a sus representantes lo que necesitan. Otras personas prenden fuego una cubierta y va a la policía caminera y atrás va a la televisión y ahí la gente se entera de lo que ese grupo de vecinos necesita. Es decir, son distintas maneras de expresar lo que uno necesita. ¿Qué es lo que tienen en común todas esas formas? Que siempre hay, y yo aplaudo que sea así, un representante político que recoge la iniciativa para favorecer a ese grupo de personas o para buscar el voto, me interesa, pero lo toma para sí y trata de solucionar el problema a la persona. Le consigue la cebra, le consigue el semáforo, hacen la cuneta, llevan el saneamiento, etc. ¿Qué pasó con UPM? UPM se va a instalar, hay ríos de tinta escrito a favor y en contra, desde el punto de vista constitucional no hay nada a favor, tanto es así que no he encontrado una persona que defienda el contrato, defienden, no sé, la inversión, defienden muchas cosas, pero el contrato no se defiende. Tanto que cuando a la presidencia se le pidió que fuera a defender el contrato, a la presidencia de la república, la presidencia contrató un abogado particular para que fuera a defenderlo al parlamento porque no fue la presidencia. Ah, bien sólido. Pero hago la iniciativa y termino. En la continuación del 18 está la iniciativa local, que dice que el 15% de los habitantes de una localidad pueden presentar ante la junta departamental de su departamento una iniciativa, que es un texto escrito como que fuera una ley. ¿Eso por qué nunca se usó? Porque siempre estaba el político que satisfacía la iniciativa, la necesidad de la persona. Pero en este caso no tenemos ni un representante, porque yo no hablo de política, pero esto es lo que quiero decir, no hay ningún representante político, ni del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, ni del Partido Independiente, que son los que tienen representaciones en el Senado, sin diputados hay más de un partido, que tomen la iniciativa, o sea, que salgan la defensa de sus electores. Entonces la gente queda un poco desamparada, porque no tiene a quién acudir. Ahí fue que en esa situación, de hecho, algunas personas del interior de la República, de Sarandí Grande, primero los de Sarandí Grande, fueron los iniciadores, se comunicaron conmigo en virtud de unos audios que yo había hecho, a ver si se podía hacer algo, y yo le dije que hay que hacer una iniciativa, que nunca se hizo. Entonces, a raíz de eso empezamos con la iniciativa, en Sarandí Grande, buscando el 15% de las firmas de Sarandí, después se enteró Durazno, después Santa Bernardina, luego Florida, luego 25 de Mayo, después la ciudad de Progreso, el municipio C de Montevideo, el municipio G de Montevideo, y ahora se sumó la ciudad de La Paz, la ciudad de La Piedra, y el lunes se suma la ciudad de Canelones, es decir, la columna vertebral del tren. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con la iniciativa? Recoger el 15% de las firmas, y presentarlas un mes antes de las elecciones nacionales en las juntas departamentales, para que nuestros representantes políticos tengan que hacer la opción, a un mes de cuando están pidiendo el voto, qué es lo que van a votar. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en la iniciativa? No pedimos que no se haga la planta, ni que no se haga el tren. Si como consecuencia de las iniciativas tiene un efecto no querido de que eso no suceda, bienvenido. Pero en realidad nosotros lo que queremos es que saquen el tren de las zonas urbanas de la ciudad. Porque según datos oficiales, el tren tiene una extensión de 273 kilómetros y pasa por 8.900 viviendas. le pasa como de aquí a la columna, de algunas más cerca. Y en esas viviendas viven 40.000 personas. Entonces la calidad de vida de esas personas se va a perder automáticamente. Es decir, no van a tener calidad de vida porque van a tener 500 frecuencias mensuales de un tren que va a pasar tocando el siluato a 80 kilómetros por hora a las 24 horas del día. Entonces nosotros lo que buscamos es que el tren salga de la planta urbana. Que vaya al campo. Eso lo podemos conseguir si llegamos a la firma. En los municipios C y G de Montevideo va a haber otro problema si conseguimos la firma. Es que no hay zona rural. Entonces si lo conseguimos el tren se va a la bahía. Y ahí va a ser un problema para el Gobierno Nacional ver cómo soluciona el tema. Termino con esto. La iniciativa está en la Constitución. Ahora, ¿cómo se hace? Porque está macanudo el 15%. Pero después lo que a nosotros nos preguntaron fue está macanudo, ese artículo existe, el 305 de la Constitución. Pero después, ¿cómo se hace? Entonces la Constitución no dice cómo se hace. Y está bien que no lo digan. Porque la Constitución es una norma jurídica que tienen los artículos medio abiertos, digamos, para permitir que puedan durar en el tiempo. Pero el último artículo de la Constitución, que es el 332, dice que cuando uno dice así, los preceptos de la presente Constitución que otorgan derechos a las personas, derechos, y deberes a los gobiernos, no dejarán de aplicarse porque no se diga cómo se hace. Sino que hay que buscar una norma análoga. Es decir, hay que buscar una ley parecida que tengamos en el derecho uruguayo que haya tenido el mismo problema, a ver cómo lo resolvió. Y nosotros tenemos la ley parecida, que es una ley del año 35, 1935, que resolvió el problema de la iniciativa departamental. Hoy se discute si existe, pero no se discute que existe esa ley que la resolvió. Y esa ley dice que si la junta departamental rechaza la iniciativa que es lo que va a pasar, digo que va a pasar porque si no se hubieran aprobado por cuenta de eso, sacar el tren, en un plazo de 60 días hay que hacer un referéndum local. Entonces, lo último instante a lo que van a resolver si el tren pasa o no pasa, es la gente que vivía ahí. No nos pueden decir que eso no es viable, aunque muchos lo van a decir sobre todo lo de la Corte Electoral y pensando que va a ser la única defensa que tienen, porque en el referéndum contra la ley de Caducidad en el año 89, el referéndum existía en la Constitución, pero no se decía cómo se hacía. Y la Corte Electoral del 89 utilizó el artículo 332 para buscar una ley parecida que resolviera el tema y el realizó el referéndum. Es decir que nosotros estamos con mucha confianza, muy contentos, con mucha fe, muy entusiasmados que esto que empezó en una llamada telefónica de una vecina de San Andrés Grande, que hoy está acá con nosotros, para hacerme una pregunta. Usted dice todo lo malo, pero no dice cómo se hace. Yo digo, mire, se puede hacer así. Incluso le hice una anécdota de una contratapa de Flores Mora hace 40 años atrás cuando yo era joven. Y Flores Mora decía que para tocar el candome se necesitaban tres tambores. El chico, el retique y el piano, que son los tambores de candome. Y la persona le dijo, y nada más. Y Flores Mora en esa contratapa dice, sí. Y tres negros que toquen el tambor. Porque si no están los negros no saben, que son los que saben tocar. Lo digo los negros respetuosamente. Entonces se dedican a la gente de los pueblos. Ustedes son los chicos, el retique y el piano. O sea, tienen que salir a levantar la filma. Y yo vengo a hacer los tres negros que les puedo redactar el documento. Bueno, y así arrancamos y en eso estamos. Y creo que vamos a tener 186. Muchas gracias.